Y queda aprobado el dictamen y en términos generales. Ayer fue aprobada la Ley de Beneficios para los Veteranos de Guerra de la Fuerza Armada y el FMLN con 82 votos en la Asamblea Legislativa, que durante varios años los miembros de las diferentes asociaciones exigieron realizando actividades de calle y toma de edificios. Es un día histórico en que nosotros, verdad, quizás nos vamos a morir con esa fecha en que quizás nunca la vamos a olvidar, verdad. Nosotros como veteranos, quiero yo decirle a todos nuestros hermanos veteranos, que la idea de nosotros es que todo se cumpla, verdad, de acuerdo a la ley. No vamos a pedir nada que esté fuera de la ley, sino que lo que esté dentro de la ley. Ha sido una lucha por ratos con miedo y por ratos, verdad, contentos, pero yo creo que todas las cosas así se dan, verdad, que poco a poco, media vez se trate de dialogar, verdad, porque tampoco no se puede dejar nada a la fuerza con violencia. ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! Son varios los beneficios que la ley otorgará a través del gobierno, dijo Reinaldo Sánchez Portillo, presidente de la Asociación de Veteranos Militares de Morazán, que van desde salud, trabajo y otras prestaciones sociales. Por ejemplo, tenemos la indemnización, la pensión, verdad, una pensión vitalicia que la vamos a tener durante, tengamos vida. Yo creo que eso va a ser una, digámoslo así, una recompensa que el gobierno va a dar hacia los veteranos. Lo que es salud, también hablamos de salud. Nosotros hemos hablado con el gobierno que la salud del veterano tiene que ser, pues, por lo menos que los presten atención. Ya todos los veteranos pasamos de los 55 años en adelante y quizás necesitamos una atención especial, verdad, como veteranos. También tenemos lo que va a ser la entrega de tierras. En esa entrega de tierras nosotros también vamos a tener esa oportunidad, verdad, que cada veterano que esté un poco, que no tenga donde vivir, también se le va a buscar donde haga su casa, verdad, y así de esa manera, pues, él pueda, pues, vivir sus últimos días en algo que sea propio de él. En el departamento son unos 8.000 los veteranos que están empadronados por parte de la Asociación de la Fuerza Armada, dijo el dirigente. Entre soldados, patrulleros y beneficiarios. Así que los beneficiarios, quiero yo aclarar que los beneficiarios son las madres u esposas de soldados fallecidos, los que fallecieron en aquel tiempo, en el combate, y quizás por motivo de que los archivos se perdieron, ellos no han tenido una respuesta a favor de ellos. El decreto pasará al presidente Sánchez Serén para su observación y sanción. Posteriormente se informó, habrán comisiones por parte del gobierno y las asociaciones para tratar el asunto de los beneficios. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.